Como pueden ver, ya está en marcha, ya se están empezando a montar todos los stands, ya está la parte de ganadería, tenemos de todo un poco. Y para confirmarles y comentarles un poco sobre las charlas que se van a estar realizando, tenemos para el día viernes que se va a estar realizando una charla con el disertante Carlos Echepar, el director periodístico del Canal Rural. La charla se llama Granos 2016, la vuelta al mercado, así que los esperamos a todos a las 18 horas aquí en la sala de ventas en el periodo de la Sociedad Rural. Previo a eso, el mismo viernes, 14 a las 12 horas, ya se va a estar realizando en la pista central la primera clasificación de las hembras no paridas, con el jurado internacional Pat Conroy, que viene directo desde la Madison. El día sábado, a las 12 del mediodía, se va a estar realizando un remate en el restaurante de la Sociedad Rural, de la cabaña del Doctor Diamante. A las 19 horas ya se va a estar realizando el remate con la jura y coronación de los grandes campeones en el Salón de la Lechería, también con la presencia del gran jurado internacional Pat Conroy. Y para el día domingo, a partir de las 10 de la mañana, empieza el tercer gran festival de jineteada y folclore, con la presencia de 11 jinetes y reservados y 11 montas. Va a haber un broche de oro con un desfile de emprendados y aperos criollos espectacular. A partir de las 19 horas ya se va a realizar el espectáculo de los Diableros de Orandes Alta y el cierre exclusivo con los Guaira para la finalización de la muestra. El escenario va a estar ubicado, igual que todos los años, aquí en la parte central de la pista. La parte de la jineteada también se va a realizar en el corral previsto, igual que el año pasado, para posterior a la jineteada, cuando se desarma, la gente ya queda en la pista central para disfrutar de los espectáculos previstos. A partir de las 8 de la mañana ya están abiertas las puertas para que la gente pueda ingresar al predio. A partir de las 10 de la mañana está previsto el comienzo de la jineteada. La entrada tiene un costo de 100 pesos, una entrada muy accesible y popular para que puedan venir a disfrutar en familia y va a haber servicio gastronómico, va a haber asado, empanadas, pastelitos, torta asada, bien completo y variado para que pueda disfrutar toda la familia. Y la entrada es única, popular, tiene tanto el acceso para el espectáculo de jineteada como los shows artísticos previstos para la tardecita. Por otra parte, todos los stands que están en el área de industria estamos completos, hay más de 30 stands vendidos, con lo que nos corresponde a lo que es el salón de comercio, también se va a realizar como todos los años dentro del salón donde antes se realizaba el Fútbol 5, para que gente que lo conoce más, está completo y también tenemos una parte de artesanos del grupo de morteros. Con respecto a la ganadería hay más de 300 piezas, 300 cabezas bajo techo este año, es un número récord que hemos alcanzado y bueno, en el salón de la industria vamos a tener abajo también todo lo que sea la parte de automotor y demás. Y también tenemos empresas que no participan físicamente, no vienen a ocupar un espacio físicamente, pero sí contamos con el apoyo de ellos y demás, estamos alrededor, en la parte de comercio, 50 empresas, entre colegios, ventas, mutuales, lo que fuere, todo lo que sea área de comercio, alrededor de eso. Con respecto ya a lo que es protocolar, las autoridades han sido invitadas a nivel provincial, nacional, ¿ya tienen alguna confirmación al respecto? Hemos invitado a todas las autoridades locales, nacionales y provinciales, no tenemos todas las confirmaciones al momento de quienes nos van a estar acompañando, sí tenemos la presencia institucional de una carpa de la provincia de Córdoba, donde se van a estar exhibiendo productos regionales. Reiteramos la invitación para toda la familia, para que quieran venir a pasar en un domingo diferente, compartir por el Día de la Madre, con una entrada súper popular y precios muy accesibles de gastronomía y para disfrutar de una jornada diferente el domingo 16, aquí en el periodo de la Sociedad Rural.